¡Hola! ¿Cómo están amigos? Bueno, aquí les traigo el nuevo capítulo de FDCs en Steam, gratis Y eso Bueno, aquí está el RADGEST, bla, bla, bla Miren, les quiero contar que es un cacho esto, este juego, porque El K-Bindings es inmenso, tiene para cada wea Y así que lo voy a dejar como ahí nomás, da lo mismo Chao, tiene mucha wea Lo voy a dejar como lo básico nomás Audio Ahí, me vean así Creo que también tiene, mira, configuración de micrófono Al filo, en total no quiero hablar con mi team Pero eso lo encontré bueno en este juego Que tiene, ¿dónde están los comandos por micrófono? Acá, voice, team voice, squad voice y public voice Tiene tres sistemas de chat Aprendan DICE Hagan eso en su juego, de una vez por todas, gracias Eso es corto, así como... Total, da lo mismo Pero ese detalle de los micrófonos Debería aprenderlo DICE de una vez por todas en Battlefield 4 Ya, servers Aquí como que va... ¿Deadmatch? ¿Qué? ¿Qué más? Hoy tiene mapas de 64 players Interesante Pero hay unos pequeños Pero hay unos pequeños ¿Este? ¿San José? ¿Qué es esto? Game Mode Action Mode Territory Ah... Ok... Ah, ah... ¿Qué es esto? Axis, Alice Ah... Estos son como los equipos Bueno... Acá hay 10 No... La Thompson... Ah... La M40... No quiero... Ya... Estos aquí... Ah... Estos son clases... Eh... Gané... Bravo... Eh... Y eso... Gracias por ver el capítulo de hoy... Gracias por ver el capítulo de hoy... Y eso... Ya... Ahora sí... Está... Elite Assault... Dice la cantidad... Hay dos Elite Rifleman... Y eso... Eh... Commander... Eh... Squad Leader... Es lo mismo... Eh... Marksman... Ah... Sniper... Oh... ¡Eso es como suporte! Eh... Light Rifleman... Eh... No sé... ¿Cuál elijo? Este... Ahí está... Attack... Host... Countdown... Reform... ¿Qué hago? Ah... ¿Qué? Ah... ¿Por qué? ¿Qué pasó? No entiendo... ¿Qué? Spawn... ¿Qué... ¿Qué onda? ¿Qué pasa? No puedo hacer nada... ¿Qué onda? ¿Tengo que esperar dos minutos? ¿Qué onda? Ya... Ahora... Ahora... Después de que todos jugaron... Hubo una pausa... Y... Pude empezar a jugar... ¿Qué... Chucha? Ya... ¿Qué tengo? ¿Pistola? Estas tus cosas nuevas... No tengo nada más... ¿Granada? ¿Granada de verdad... Aja... Ok, voy contigo, tipo Tu... He he he... Justo un segundo de que se quede la cabeza Dejame ir a la cabeza ¡Que chucha! Ah, que acá hace como un ruido que respira Oh, ahi hay uno ¡Ahí hay uno! ¡No, no, no tengo idea! ¡Le estoy dando! ¡No, no tengo idea! ¡Reloading! ¡No le di a nadie! Mira, este tiene un botón de cobertura Que es lo mismo que agacharse Ok, no entiendo ¡Oh! ¿Tiene colisión de objeto? ¡Tiene colisión de objeto! Bueno, o sea, yo le digo así, pero es que es como que El personaje No mueve el arma a través de la pared No atraviesa cosas Ok, no sé qué está pasando aquí Bueno, sin duda tiene cosas mejores que Battlefield ¡Ah! 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 ¡Ah, ah! ¡Esto escapacito! ¡Venga y salvame, Suki! ¡Ah! 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 ¡Ahora sí! ¡Tiene mejores cosas como el chat de voz! ¡Es el mío! ¡Apt! ¡Si, el mío! ¡No sé quién es quién, man! ¡Tiene colección de objetos! Tiene chat de voz ¡Tiene varias cosas que, no sé si en realidad funcionan! ¡No vayas en la zona de combat! ¿Qué? 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 Ok, de nuevo. Hola, soy MonoxelGamer, estoy jugando esto. Ah, no sé qué onda, me toca un puro server que están terminando. Oh, ahí están. Hola. Hola. ¿Estoy matando a alguien o no? Recargo. Recargo. Recargué. No tengo idea si recargué. No tengo idea, ¿qué está pasando? ¿Maté a alguien? Ah. 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 Squad. Spawn 1. ¿Mate a alguien? Oh. Overall Team 12 kills 3. Ah. Ok. Estoy jugando. Ah, ahí sí. Estaba. Estaba viendo otra cosa. Creo que le puse mucha calidad de gráficos, por eso se me ve un poco pegado. Pero... Bueno. Eh... Bueno. Se supone que este juego fue... Eh... Eh... Con... Fue nominado como... Hola. Nominado como... Juego del año del 2011. Juego del año del 2011. Yo creo que fue por todo ese... Multi... Multiplayer... Cosa que tiene. Oh. Uff. Uff. Oh. Ah. Ah. Eh... Y... Pero no sé. Le faltan detalles. Como... Eh... Como... Mostrar cosas. Ah. Un sniper arriba. Ese fue. Como nadie ve a ese sniper. Es tan sencillo como mirar. El... De hecho es tan sencillo como mirar la killcam. Pero no... No hagamos caso de que está ahí. Tan sencillo como disparar. Bueno. Eh... No me digan nada. Como que... Oh. Estoy jugando mal. Porque yo no juego esto. Yo juego mejores juegos. Como Battlefield. Jaja. Eh... Pero no sé si este juego... Bueno. No le hace la competencia a Battlefield 3. Obvio. Pero... Siendo un juego... De guerra multiplayer. Para Steam. Es bastante bueno. Especialmente si... Se juegan equipos con amigos. O si se ocupan los micrófonos. Todo eso. Ah. Demasiado. Henry. Calle. No. 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 ¿Te puedo ayudar? No. No te puedo ayudar. Ah. 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 ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Cobertura! ¡Au! ¡Auch! ¿Quién me disparó? No estoy muy bien. ¿Allá? ¿Allá? Uff, ya me infiltré de nuevo. Estoy terrible de chupado. No sé para dónde ir. ¿Me dispararon? ¿Quién me disparó? ¿Voy a morir? ¿No me dan la oportunidad? Yo quiero ser un buen soldado. Lo que creo sí es que desaprovecharon mucho el motor gráfico de Unreal. Uff, no he hecho nada. Ni un magazine es fúbico. Le falta más... O sea, con el motor de Unreal. Lo pudieron haber hecho mejor. A eso me refiero. Es muy tieso. Creo que yo. Se puede haber logrado mucho mejor la animación. Oh, mira, ahí hay uno. ¡Eeeeh! ¡Logré hacer algo! Pero la idea de... ...estar en... ...una batalla campal de este nivel... ...es interesante, ¿eh? Es reno... ...es nuevo. Por decirlo así. Es que siempre estar jugando Battlefield... ...como que te cansa... ...a menos que uno tenga el premium, claro. Pero... ...como yo soy pobre no lo tengo todavía. ¿Ven a lo que me refiero? A lo que me refiero... ¡Ojo! A lo que me refiero... ...las animaciones son muy tiesas. Se veía como un disparo retrasado... ...los movimientos son medio tontos. Pero no sé, no sé. Es raro que con el motor de Unreal... ...pase esto. Lo otro que creo es que... ...la idea de que no sepas cuánta es la cantidad de tu munición... ...le agrega más dificultad y más seriedad. Para que... ...así como estar consciente que estás en una guerra... ¡Oh! ¡Lag, estúpido! Pero lo malo es que... ...bueno... ...hay poca ventaja de saber... ...hay poca ventaja... ...de saber... ...si recargas... ...o si le estás dando a tu enemigo. Creo que ahí están. O si... ...si te dicen... Ah, sí. Monox Game... Sí, maté a alguien. ¡No lo maté! ¡Ya me voy a cagar! Ah, no. Tengo que aparecer. Ah, no. Pero ahí conquistaron... ...nosotros... ...estas son nuestras... ...nuestras banderas... ...aunque no puedo... ...poner ahí, no sé por qué. Y estas son las banderas de ellos... ...tenemos que ir a conquistándolas... ...ah... ...hmmm... ...estuve buscando... ...para seguir grabando... ...otra cosa... ...pero... ...veo que tienen pocos... ...modos de juego... ...tienen... ...action... ...y realismo... ...que debe ser... ...una cuestión super hardcore... ...un disparo... ...una muerte... ...cosas así... ...y hay otras que son custom... ...que... 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 ...mira... ...Friendly Fire 50%... ...pero cosas así... ...las... ...custom por ejemplo... ...Friendly Fire... ...Campaign Mode... ...no... ...ah... ...Campaign Mode... ...sí, noté que tiene... ...Single Player... ...eh... ...no sé si sale aquí... ...eh... ...pero... ...no se puede ocupar... ...porque está en modo... ...de... ...free... ...por el fin de semana... ...está libre por el fin de semana... ...no se puede... ...pero creo... ...quizá se pueda jugar... ...eh... ...con más personas... ...en el modo historia... ...bueno... ...otro detalle del juego... ...que también es que... ...tiene... ...niveles para cada cosa... ...ahí sale... ...nivel general... ...nivel de armas... ...que estaba ahí... ...salió... ...como ahora va a cambiar de mapa... ...ah bueno... ...me di cuenta que... ...hay un... ...modo Team Deathmatch... ...Team Deathmatch... ...así como... ...simple... ...eh... ...pero eso... ...es lo único que he pillado... ...Conquista y Team Deathmatch... ...les faltan más modos de juego... ...y creo que de ahí aprendió... ...DICE... ...a que debe ir... ...innovando... ...ojalá que en el Battlefield 4... ...implementen nuevos modos de juego... ...y... ...modos de juego más competitivos... ...que eso está pidiendo la gente... ...que juegue a Battlefield 3... ...de hecho... ...han salido varios vídeos... ...que... ...que le dicen a... ...que tomen el consejo... ...que hagan un juego más competitivo... ...con menos realismos... ...gráficos... ...pero... ...bueno... ...eso... ...este juego... ...este juego está... ...está entretenido... ...le falta más ambiente... ...de música... ...quizá... ...porque es como muy... ...como... ...y que los personajes... ...sean más fluidos... ...son... ...muy tiesos... ...es muy difícil de que se muevan... ...como si tuvieras que hacer fuerza... ...para apretar el botón... ...para que se movieran bien... ...o para que saltaran... ...es muy... ...muy... ...complic... ...es como... ...incómodo moverlos... ...oh... ...ah... ...si... ...esto sale cada rato... ...es molesto... ...que esto... ...team... ...team deathmatch... ...team deathmatch... ...o no... ...me gustó... ...este... ...elite rifleman... ...una carabina... ...de disparos... ...oh... ...press T for tactic view... ...ah... ...porque suena así... ...que esto... ...ah no... ...esto es conquista... ...territory... ...claro... ...conquista... ...eh... ...bueno... ...eh... ...sigamos... ...ah... 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 ...sí... ...sí... ...le haré... ...por mi país... ...huea... ...este mapa... ...bueno... ...estaba cargando otro mapa... ...y este mapa... ...salió bien interesante... ...me gustó... ...como... ...oh... ...morir... 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 ...murió... ...eh... ...me gustó... ...como está así... ...como... ...diseñado así... ...como... ...oh... ...no sabes por dónde pueden llegar... ...está bien interesante... ...está bien interesante... ...eh... ...bueno... ...y... ...no sé si se va a notar... ...pero... ...ahí voy a referirme a lo que es... ...de que... ...ahí voy a referirme a lo que es... ...de que... ...oh... ...por supuesto... ...eh... ...me refiero a lo que es... ...eh... ...que el personaje es muy tieso... ...demasiado duro manejarlo... ...no sabes si está recargando o no... ...es... 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 ...es un cacho... ...es un problema... ...sabes si está recargando o no... ...a ver... ...por ejemplo... ...ah... ...por acá no... ...bueno esto es conquista... ...hay que ir a las... ...a las... ...a las bases... ...pero... ...no voy... ...pasar por aquí... ...por acá... ¡Ojo! ...ay... ...cambios de... ...música... ...que es ese buen ahí... ...mira... ...ahí estoy... ...estuve... ...mantuve apretado el botón de recarga... ...todo el rato... ...y no recargaba... ...lo... ...empecé a apretar y no recargaba... ...eso es el problema al que... ...al que me refiero... ...es muy tieso... ...y para moverse... ...no... ...peor... ...ahm... ...bueno y eso... ...les dejo ahí... ...de... ...dejen sus comentarios... ...eh... ...suscríbanse al canal si quieren... ...siguen en nuevos videos... ...o síganos por Facebook... ...porque también se... ...hay noticias... ...de vez en cuando... ...me gustaría que este juego tuviera... ...más mod de juego... ...eso... ...eso diría... ...el resto... ...tá bien... ...porque... ...recargar un munición está la opción... ...ah... no me asustí... ...eh... ...pero eso... ...tiene demasiadas customizaciones... ...así que eso es bueno para un juego... ...que es un shooter solamente... ...eh... ...bueno y eso... ...yo voy a seguir jugando un rato... ...ahí tengo que seguir editando Dead Space... ...que son un montón de... ...capítulos... ...que están atrasados... ...lo sé... ...lo sentimos... ...pero hemos estado trabajando... ...yo y Reaper... ...ya los dejo... ...lo voy a cortar nomás... ...total... ...eso... eso era... ...como que... ...yo pensé que iban a haber más modos de juego... ...pero me desilusionó... ...en ese sentido... ...quizá en el single player hubiera sido más entretenido... ...probarlo... ...pero bueno... ...nos vemos en el siguiente capítulo... ...de... ...o otro let's play... ...aquí... ...de América... ...o Rusia...